Luego del accidente que Alejandro sufrió el primero de mayo, quiero recordarles a la gente que fue en la intersección de calle 9 y calle 10 sobre calle 48, era una obra que llevaba adelante el municipio, ¿no es cierto? Bueno, cabe aclarar que esa obra faltaba señalización, una cuadra antes no estaba señalizada ni con cartelería, ni con tachos, ni luces, ni nada que fuera para una obra pública que estaba totalmente cerrada la calle para una obra de cordón cuneta. Bueno, es que a raíz de esa obra que no estaba señalizada, Alejandro sufrió ese accidente gravísimo, que lo tuvo un mes y cuatro días en el Hospital Tránsito Caceres de Allende, internado en estado de coma, su estado al ingresar fue estado ominoso, aquí está la historia clínica que pueden ver que entró grave, 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 el estado ominoso, nos explicó el médico que es cuando una persona las próximas 24 horas puede morir, es un estado gravísimo el que entró Alejandro. La tráqueotomía de Alejandro se cerró mal, se hizo una estenosis, un granuloma, el cual no pudo, los médicos lo abrieron, quemaron ese granuloma y ampliaron su tráqueo para tenerlo con vida. ¿Por qué los médicos actualmente, después de dos intervenciones consecutivas en distintas ocasiones, por qué no lo han operado? Porque si a Alejandro le sacan el segmento, que la tráquea tiene como anillitos, si sacan ese segmento donde está el granuloma, Alejandro perdería totalmente la voz. Abre clara también que Alejandro ha quedado con secuela de tipo cognitiva, ¿qué es cognitiva? Que Alejandro tiene memoria a corto plazo y después no recuerda el pasado, no recuerda su vida, se pierde, va, viene, de repente es Alejandro, de repente no lo es, es una persona que inventa palabras que no existen. ¿Han dado un porcentaje de discapacidad? Han hecho tres juntas médicas en el Hospital Córdoba y distintos médicos, desde psiquiatras, neurólogos, los doctores de tráqueotomía, que es la parte de tórax, todos le han dado el 80% de invalidez. ¿Más gestión de pensión? Yo he intentado, pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta por parte del municipio de aquí de la zona, he intentado a través de ANSES, de la página, y no he podido ingresar. Alejandro necesita rehabilitación de fonoaudiólogas, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos, y de toda la medicación que conlleva todo este tratamiento, ¿no es cierto? ¿Por ahora estos gastos corren por tu cuenta? Todos estos gastos hoy en día son llevados a cabo por mí. Es que yo estoy pidiéndole a la sociedad de Colonia Carolla, Jesús Mari, zonas aledañas, que me den trabajo. Yo soy gasista, plomera y electricista. Soy matriculada y tengo factura para trabajar en regla. ¿Hiciste una presentación ante la justicia? Sí, he hecho una presentación. Luego de no recibir ninguna respuesta, es que yo recurrí a la ciudad de Córdoba y he pedido al doctor Jorge Oliva Funes que represente a Alejandro para que él nos ayude con este tema, cómo se sigue por delante, ¿no es cierto? ¡Gracias!